La administración distrital está comprometida con la construcción de una paz sostenible y duradera, la cual se construye desde la cotidianidad en cada contexto local, con la participación activa de la ciudadanía, de la institucionalidad y de todas las personas que somos conscientes de la importancia que tiene construir una paz duradera. Mirar cuál es el aporte que vamos a hacer nosotros en esa construcción de la paz y el aporte de la construcción de la paz que tenemos que hacer nosotros desde nuestro interior. Como ciudadanos, frente a un proceso como construcción de paz, tenemos que tener más capacidad en las organizaciones para que le hagamos control social al proceso de construcción de paz en la ciudad. Construcción de paz es responsabilidad de todos, todos debemos hacerle control al proceso. El ciudadano no solamente va a exigir las cuentas a las autoridades, sino que de igual manera tiene que entrar a participar y a efectuar los aportes también para una construcción de una paz verdadera y durable. Y la formación a las personas va a ser muy importante para que nos mantengamos alertas y nos mantengamos insistiendo en este propósito, que es vivir en paz y llegar a un post-conflicto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!